Hey yo, para todos esos light checkers, hermano L.A.C.I.O.N. Sánchez, van a poner a Store Cardell Puedes ver la luz, puedes ver la luz, al final de ese túnel, al final de ese túnel Si puedes ver la luz, al final de ese túnel, fíjate que si ahora baja luego el techo siempre sube Puedes ver la luz, puedes ver la luz, puedes verla tú, puedes verla tú No deshago lo que anduve, no deshago lo que hice, no deseo lo que tuve Entre tiniebla al vamos caminando, sin saber hasta dónde, sin saber hasta cuándo La oscuridad a menudo te envuelve, y nunca tú sabrás cómo el asunto resuelves Vete y vuelve, actúa para salir del cuelgue, siente en ti lo que revuelve No te dejes limitar, acciona tu química y sigue tu camino de baldosas amarillas Lightseekers planeando en tu villa, los envidiosos fuera de sus casillas De tales palos yo saco tales astillas, y luego funcionar a las mil maravillas Esta vez Palma va con Sevilla, Big Combination, la peña se giña Fácil como moldeando la arcilla, como veis la cosa es sencilla Puedes ver la luz, puedes ver la luz, al final de ese túnel Si puedes ver la luz, al final de ese túnel, fíjate que si ahora baja luego el trecho siempre sube Puedes ver la luz, puedes ver la luz, puedes verla tú Si no puedo ver la luz, no deshago lo que hice, no deseo lo que tuve Barras y ondas, cielo y estrellas, si me lo propongo yo brillo como ellas Dejo de dejar lo que me hiere o hace mella, los pies estar aquí pa' dejar huella Y vuela lo que vuela, mi imaginación vuela, tomo pista y no lo dudo, hoy voy a quemar suela Viento en popa, voy a toda vela, y luego vendrá el tiempo para el relax Soy solo un hombre, no el gran arquitecto, pero con un micro lo dejo perfecto Sigo todo recto, voy a lo directo, y solo buena energía inyecto Lo bueno lo merezco, me elevo el prospecto, respeto a los míos y le doy todo el afecto Fes, con ella no hay dos sin tres, yo me voy del plus al ves Puedes ver la luz, puedes ver la luz, al final de ese túnel Si puedes ver la luz, al final de ese túnel, fíjate que se ahora baja, luego el trecho siempre sube Puedes ver la luz, puedes ver la luz, puedes verla tú Si no puedo ver la luz, no desando lo que anduve, no deshago lo que hice, no deseo lo que tuve Puedes ver la luz, al final de ese túnel Si puedes ver la luz, al final de ese túnel, fíjate que se ahora baja, luego el trecho siempre sube Puedes ver la luz, puedes ver la luz, puedes verla tú Si no puedo ver la luz, no desando lo que anduve, no deshago lo que hice, no deseo lo que tuve Puedes ver la luz, si puedes ver la luz Si puedes ver la luz